Les dejo mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y tu unidad, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes démonos afectuosamente la paz Yo pide paz, logra la paz en tu interior y derramada en la tierra La paz, el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derramada en la tierra Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Espíritu de Dios Espíritu de Dios que quita mi vida Llena mi alma Llena mi ser Ven llename Con tu presencia Llename, llename Con tu poder Llename, llename Con tu voluntad Ven llename, llename Con tu presencia Llename, llename Con tu poder Llename, llename Con tu voluntad Si Dios no te cementerá Si Dios no, llename Si Dios no es en mí Vivo sin bruto Vivo sin alma Vivo sin果 Vivo sin果 Si Dios no es en mí Vivo sin果 Vivo sin果 Vivo sin果 Vivo sin果 Vivo sin果 Llename, llename Con tu presencia Llename, llename Con tu poder llename, llename, con tu boca Ven llename, con tu presencia llename, llename Con tu poder llename, llename, con tu boca En ti, en ti, en ti Señor, hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor, hemos puesto nuestra fe Ni en las armas, ni en la guerra, sino en ti Señor Hemos puesto nuestra fe Ni en la fuerza, ni en la ciencia, sino en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe Ni en la fuerza, ni en la fuerza, sino en ti Señor Hemos puesto nuestra fe Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra fe En ti, en ti, en ti Señor Hemos puesto nuestra vez 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 Hemos...